Música Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida. Por este motivo, esta iniciativa a la que hoy nos sumamos en la Caminata por la Vida contra el Cáncer de Mama sirve como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha para intentar minimizarla. En nuestro país se detectaron más de 33.000 nuevos casos en 2020. Una mujer muere en el mundo de cáncer de mama cada 53 minutos. Si se detecta al inicio, disminuye el 25% la probabilidad de muerte. Por eso, es importante concienciar a todas y a todos de la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz de la enfermedad y de los recursos que se necesitan para ella. Música Hoy, desde el núcleo costero del Médano, los jóvenes nacionalistas de Coalición Canaria-Granadilla lanzamos un mensaje claro. No caminan solas, no son simples supervivientes, sino valientes guerreras que jamás se han rendido, porque luchan día a día por su vida, con coraje, esperanza y valentía. Unidas y unidos, todas y todos, demos un gran paso más contra el cáncer de mama en esta carrera por la vida. ¡Súmate a la vida! ¡Súmate a la vida! Música 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 Música